Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. No, el año pasado. No, la toma sí, fue el año pasado. Ah, bueno, estoy de acá, perdón. ¿Te querés ir? Sí, me quiero ir. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo fue el estreno de la película? La verdad que la van premier fue muy linda y nada, había un montón de gente, prensa, nada, estuvo muy bien y además está muy bien también estrenar una película, es algo siempre como una fiesta, ¿no? Bien, vos en la anterior era una película, un documental y pasaste de un documental tal vez contando una problemática social, no, contando... Estudiantil. Claro, una problemática estudiantil. Sí, las tomas de los colegios. Sí, a pasar a contar una ficción de un policial básicamente, con un elenco importante. Sí, digamos que las dos películas no tienen nada que ver. Antes había hecho Las vidas posibles y Un día de suerte, que sí son de ficción, pero particularmente el trabajo en el documental y este de ficción... Bueno, es obviamente esta ficción y el otro es documental. Bien. Y el elenco está formado por Pablo Echarri, por Mónica Antolopos y Leticia Breiche. Nosotros siempre nos preguntamos, porque a veces el cine argentino se hace como muy a pulmón, pero ¿es difícil conseguir estos actores de televisión? Mira, a ellos les gustó mucho el guión. El guión les resultó muy interesante, les parecía que tenía un desafío actoral, que podían hacer cosas que no son las que hacen habitualmente, y de hecho yo creo que este sigue el trabajo que hicimos, que tenían, no sé, muchas ganas de hacerlo, trabajamos mucho con ensayos, trabajamos mucho con Pablo en la construcción del personaje, digamos, hubo un trabajo en profundidad, y me parece, creo que fue eso, y eso es lo que ellos dicen, que fue eso lo que les hizo engancharse en esta historia, ¿no? Bien, ¿y por qué elegiste el género policial, digamos? Porque también justo vos lo mencionabas, lo de que venías de hacer la toma, y te lanzaste hacia el policial por algo en particular, porque tenías la historia, porque, no sé, te se usa el género. Bueno, básicamente, en la película hay casi tres líneas, tres capas. Una es el libro que él está escribiendo, la otra es algunos elementos policiales de suspenso, sobre todo de suspenso, una intriga para resolver, pero yo creo que el meollo, el corazón de la historia, es el tema de los celos, son los celos que siente el personaje, la paranoia en la que va cayendo, la obsesión por descubrir si es verdad o no, que su mujer lo engaña, y lo que le pasa cuando se siente traicionado. Esa es una, digamos, creo que es una historia, esa es la historia, y para contarla hay algunos elementos de suspenso, de intriga, o algunos elementos del policial, pero yo no creo que sea una película estrictamente policial, ¿me entendés? Y además creo que el hecho de que yo sea una mujer, que por ahí pasa desapercibido, digo, quiero decir, no se toma tanto, pero mi mirada es un poco distinta a lo que podía ser otra mirada, digamos, me interesan más las relaciones de los personajes, los sentimientos, lo que les pasa, las pasiones. Claro, sí, sí, sí. Y tengo una consulta, ¿tuvo apoyo de Link a la película, Sandra? Sí, muchísimo, la verdad que sí, que tuvo apoyo del Inca, tuvimos también a Moody City, nada, se consiguieron más cosas, el apoyo del Canal 7, sí. Bien, actualmente estamos como un tanto invadidos como de, va, primero estamos con Sandra Guliotta, directora de Arrebato, Arrebato, estamos como muy invadidos, viste, con los temas de casos policiales, justamente estamos hablando hace un rato de eso, de que hoy se vivió todo el día, viste, con la chica esta que se perdió, que no sabe dónde está, ¿te sirvió eso como puntapié para poder retratar el tema de los medios, de cómo lo tratan? Sí, 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 bueno, esta misma semana hubo un caso de celos, hubo, no me acuerdo bien exactamente cómo fue. Sí, sí, el de la parrilla. El de la parrilla. Exactamente. No vi los detalles, pero vi los titulares. Sí, que el mozo, una chica que era moza. Una chica que era moza y había un cliente que le había comenzado a acosar y un mozo que había salido con ella y ya actualmente estaban separados, le dijo, bueno, decíle que igualmente seguimos de novios para que te deje molestar y lo terminó matando. El cliente lo termina matando al mozo. Sí. Claro, tremendo, tremendo. Bueno, sí, sí, absolutamente, digamos, hay dos noticias o dos tipos de noticias que yo tomé para la película. O sea, una, digamos, una parte de la peli es que a él, él escribe un libro y lo acusan de haber cometido el crimen que relata en el libro. Claro. Hay historias que tienen que ver con eso, hay historias de la vida real, hubo, el último caso fue hace bastante poco porque hay varios, y hubo un caso, yo creo que es un francés, que salió como, yo estaba filmando la película, se debe haber sido hace seis meses, salió el último caso. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando me puse a trabajar con el tema de los celos, como cuando tenés algo en la cabeza, todo el tiempo aparecen cosas de esas. Digamos, tanto de lo que le pasa a la gente con la obsesión, de los crímenes pasionales, de la violencia de género, me parece que también son todos temas que están ahí flotando. De todas maneras, la película, viste, no sé si ustedes la vieron, pero tiene como una cierta, es sofisticación en el relato. Este, no es una película tampoco como, no está contada, y yo elegí no contarla como un documental, ¿me entendés? No tiene la estética de un documental. Sí, sí. Sí, no, y además si fuera un documental sería algo completamente distinto. Esta es una pregunta más personal, ¿Sandra Guglioté es celosa? Porque habla tanto de los celos. Sí, absolutamente. Hice un poco de catarsis en la película. Pero claro, yo creo que además también en la peli están esas cosas de Facebook, chats, mensajes. Sí, el me gusta ese que te doy. Teléfonos y todas esas cosas, y me parece que cualquiera sabe de qué estamos hablando. Me parece que más allá de mis cosas personales, tengo la sensación de que es algo que todos conocemos, un poquito al menos. No sé. Es decir, usted está en pareja, Sandra Guglioté, está en pareja. Sí, sí, sí. Y Lozela le dice por Facebook qué es esa mina que agregaste, o no sé, lo que sea. No, yo trato de portarme como mucho más distante y elegante. ¿Y cómo es eso? ¿Le revisa el teléfono cuando no se da cuenta de esa elegancia? No, no, no lo hago. Pero bueno, trato de dominar esas cosas para no terminar como el personaje de mi película. Bueno, para eso escribo una película, para sublimarla. Para mostrar qué le pasaría, ¿no? ¿Qué le pasaría? Y además hay algo también en la película, las mujeres de esta película son tremendas, digamos. Sí, sí. Son tremendas. Están más buenas. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, son lindas, pero además son mujeres tremendas. Nosotros la conocemos a Moni Cantónopoulos. Bueno, la conocemos. Hemos tenido un encuentro con Moni Cantónopoulos. Vos le diste un abrazo. Un abrazo y un beso en la calle. Moni Cantónopoulos está hermosa en la película. Sí, sí, sí. Es una mujer hermosa y está hermosa. En el cine es algo impresionante. Así que si nos querés pasar el teléfono, ahora te pasamos con el productor de forma privada para que lo hagas, por favor. Sí, sí. ¿Y sabés con cuántas copias sale la peli? 76 copias. Bien. Que es mucho. Un abrazo. Son muchas copias, es en todo el país. Me digo que te asusta eso, lo decís con un toque mío, ¿no? No, la verdad es que estoy con un poco de cansancio. Porque fue un proceso rapidísimo el de esta peli. La verdad la terminé, la filmé en el verano, la terminé muy rápido. Esta es la semana del estreno, un estreno como mucha tensión por un lado para ver cómo se va a recibir, qué pasa. Y para llegar a este momento estás haciendo 90 cosas al mismo tiempo. Y además yo tengo un bebé muy chiquito. Esta película la filmé embarazada. Y tuve mi bebé, tiene tres meses ahora, o sea que fue un proceso... Uy, no me quiero imaginar lo que haya sido todo el final de ese proceso, el estreno y además... El bebé. ¿Sos mamá primeriza? Sí. No, no, es muy... Por eso fue un proceso como muy loco que recién estoy pensando, bueno, a ver qué pasó acá. Claro, sí. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, Sandra, te agradecemos, esperemos que le vaya bien a la primera arrebato y ahora te dejamos con el productor para el teléfono. No, y ahora vamos a sortear entradas para la película. Ah, vamos a sortear entradas para la película. Me parece muy bien, bueno, gracias. No, por favor. Y que descanse porque se me nota cansada. Sí, 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 gracias. Que puedas dormir. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Sandra Guliota, directora de Arrebato, con actores con Pablo Echerry y nuestra ex, Mónica, Anto. Sin subtítulos. La alfombra roja de la radio.